Que podamos coordinar para los efectos de poder despacharte en los dos días que nos quedan y poder resolver este tema porque, dado las nuevas restricciones... Una noticia reciente que pone a Sergio Dueño de esta tienda de lanas de cabeza a armar los últimos despachos a domicilio. No se puede acceder por delivery a otro tipo de bien. También se eliminan giros de manera temporal. La alta cifra de contagios diarios, que hoy casi llega a los 8.000, y la alta movilidad, pese a las cuarentenas, presionaron para que las autoridades fijaran nuevas restricciones a partir del lunes. Está bien, porque están subiendo mucho los contagios. Hay que tomar todas las previsiones que hay a partir de este momento. Creo que es una medida que se debió tomar incluso un poquito antes, para no llegar a las cifras tan alarmantes que tenemos en este minuto. El cierre de fronteras por un mes, el adelanto del toque de queda a las 9 de la noche, y las limitaciones al comercio en comunas en fase 1 y 2 son parte de lo que comenzaremos a vivir. Lo que me parece terrible es las personas que vivimos de eso y que no sé qué vamos a hacer. ¿Qué hace usted? Yo arriendo a través del B&B. Además, desde el lunes, solo alimentos, remedios, artículos de aseo e higiene serán esenciales, al igual que herramientas de teletrabajo y clases. Fuera, quedarán la ropa, perfumes, cosméticos. Entre otros bienes, en comunas en cuarentena, el mall abrirá solo supermercados, farmacias y bancos. Bueno, nosotros prácticamente hoy día no tenemos otra alternativa. La única alternativa que nos estaba quedando era la venta por delivery. Ahora, con esta restricción, obviamente, nos deja con la mano total y completamente atada. Sergio representa la otra cara de la moneda. Si bien comparte el endurecimiento de las medidas, si quiere que la pandemia se acabe luego, no evita pensar en los problemas económicos que se avecinan. No producir ingresos, no podemos generar gastos, y los gastos los tenemos, y tenemos que pagarlos. Lamentablemente, las cuentas no se van a cuarentena. Desde la Cámara Nacional de Comercio, respaldan las medidas. Sin embargo, piden consideraciones. Solicitamos a las autoridades que también hagan un esfuerzo especial y final por ir en auxilio, en ayuda a todas estas pymes que tantas dificultades económicas y laborales están teniendo. El objetivo del plan es seguir reduciendo la movilidad. El cálculo de las autoridades es que, en base a la restricción del permiso único colectivo, sean dos millones de personas menos circulando a nivel nacional. Pero la verdad es que necesitamos disminuir, ojalá, dentro del 40 o 50%. Esperamos poder tener ya la próxima semana una disminución de al menos el 30% y eso ir aumentándolo. Desde este sábado también se sumarán 19 comunas del país a cuarentena, entre ellas Papudo, Quintero y Constitución. Y lo que ven ustedes...